Bien amigos, continuamos con mucho más de buenos días en la conversación que tenemos esta mañana con el diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática, Daniel Antequera. Hablamos en la parte anterior acerca de cambios y además de buscar la forma desde la mesa de la Unidad Democrática, en su momento lo decían, de la revocatoria para el presidente de la República, Nicolás Maduro. No es nada fácil, tiene unos mecanismos constitucionales, van relacionados también con el registro electoral y sobre todo un porcentaje de él, entre 10 y 20% de las firmas, para poder optar por esa opción. ¿Quería una opción en estos momentos? Sí, mira, yo creo que la mesa de la Unidad o diferentes partidos de la mesa de la Unidad en este caso han planteado mecanismos importantes, democráticos y en el marco de la Constitución de cómo buscar una salida política a lo que hoy por hoy estamos viviendo. Si bien han dicho el tema del revocatorio, también han dicho temas como la constituyente, también en este caso nosotros hemos dicho el tema de la enmienda, porque creemos que es lo menos traumático, es lo que necesita o es lo que pasa por menos trabas y es lo que está en más, digamos, hasta la pregunta de lo que sería la enmienda constitucional, pasaría por la Asamblea Nacional y necesitaríamos nada más una mayoría simple. Una mayoría simple. ¿Qué estamos planteando nosotros? Cosas que realmente son profundas para poder recuperar la institucionalidad o los valores, los principios democráticos, como es, por ejemplo, eliminar la reelección indefinida. Para nosotros es peligrosísimo que una persona se atornille en el poder hasta que se muera. Eso es darle, digamos, un espíritu democrático a una dictadura. Y eso es lamentable. También que en este caso que la reelección sea un solo mandato. Un solo mandato y de cuatro años. Nosotros creemos que cuatro años es un periodo perfecto para poder desarrollar un plan de gobierno. Y si crees que te quedó algo pendiente, bueno, poder optar a otro periodo de cuatro años. Pero no más. No más en ese momento. Tendrías que esperar un tiempo para poder volver a aspirar a la presidencia de la República, por ejemplo. Por ejemplo, también para nosotros es importante que el número de años de los magistrados pase de 12 años a 6 años. Así como se vician quienes estamos en cargos de elección popular por el tiempo, por la permanencia en el tiempo, también quien hace justicia se empieza a viciar porque cree que es supremo al Estado y que nadie está por encima del Estado. Más bien, tienen que ser los que normen o controlen la justicia. Y para poder garantizar la neutralidad, creemos que no puede ser un periodo tan largo como de 12 años. Esas son unas de las propuestas. Está el tema del revocatorio que necesita recoger firmas. El tema de la constituyente también. Pero sería una relegitimación de poderes, pero duraría un poco más de tiempo. La gente necesita los cambios profundos y ya, que sean este mismo año. Poder empatarlos también, ¿por qué no? Y yo creo que los tiempos dan perfectos para que a fin de año tengamos una elección presidencial en compañía de las elecciones de gobernación. Que también es importante que este año, hay que recordarlo, tenemos elecciones a gobernación. Yo creo que, sin duda alguna, cada mecanismo es válido dentro de la mesa de la unidad. Como nos hemos mantenido unidos en función de una línea política hoy por hoy, que el país necesita certidumbre, cohesión, necesita cinderesis, necesita criterios, un solo criterio para poder salir de este país, ya se están generando los espacios de discusión para poder presentarle al país muy temprano, más temprano que tarde, en los próximos días, cómo poder plantear la salida, en este caso, del Ejecutivo, de manera pacífica, menos traumática y democrática en el marco de la Constitución. Hay otros que quieren atajo, y nosotros no vamos a estar con atajo, ni con aventura. ¿Partidos políticos dentro de la mesa de la unidad democrática? No, dentro de la mesa de la unidad queremos salidas democráticas. Hay otros factores ajenos, pero que hacen vida dentro de la política. Muchas personas que están también a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela están exigiendo la salida del presidente Nicolás Mauro, porque... El grupo de presidente Marea Socialista dice que hay ciertos factores del propio gobierno que estarían estudiando la renuncia del presidente de la República. Por supuesto, pero es que no es, digamos, no es descabellado. ¿Por qué te lo digo? Miren, el presidente Chávez dejó una popularidad altísima. Y el presidente Nicolás Maduro, lo que ha hecho es traer esa popularidad que en su momento, con acciones, que en su momento algunas estuvieron enmarcadas de la necesidad del pueblo, y en otro momento no, y lo denunciamos, ha arrastrado popularmente, en materia de encuestas, ese legado, que como bien dicen ellos, del presidente Chávez. 18 puntos, en la última encuesta que puedo ver yo a finales del año pasado, desde que el presidente Hugo Chávez murió, hasta el diciembre de 2015, 18 puntos bajó la popularidad del presidente Chávez. Es decir, Nicolás Maduro está implosionando el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ellos lo han entendido, y si quieren seguir estando dentro de la política en Venezuela, es necesario que salgan quien más le está haciendo daño en este país. Es importante todo lo que tú acabas de mencionar, y sobre todo saber si tú crees que estén dadas las condiciones para ese referéndum revocatorio con respecto al respaldo que se necesita para la gente. Me refiero a las firmas, tomando en cuenta antecedentes como el caso de la lista de Rascón. Sí, bueno, yo creo que ese ha sido uno de los puntos más álgidos. En este caso, yo soy creyente que el proceso tiene que ser la enmienda, no necesitamos firmas, necesitamos la mayoría simple que hoy por hoy se tiene en la Asamblea Nacional por mucho más diputados que ellos, y que hay precedentes, hay precedentes anteriormente, y que puede ser aplicado este mismo año. Por ejemplo, en el mes de mayo podríamos tener ese proceso, pues desde que se legisla hasta la elección pueden pasar 90 días, en el mes de mayo o principios de junio, podemos tener ese proceso de elección de enmienda para que al final del año podamos re-legitimar un poder tan importante como el Ejecutivo. Y al final, esa es la democracia, que el pueblo decida cuál quieren sean sus rumbos en un país que hoy por hoy encuentra los caminos, o los caminos que se encuentran están mucho más cerrados que abiertos. Y nuestra responsabilidad en este caso, los que hoy por hoy estamos haciendo política, poder garantizar un proceso pacífico, democrático y en el marco de la Constitución para poder salir de lo que hoy por hoy estamos viendo que es la peor crisis económica, social y política en nuestro país. Bien, muchísimas gracias al diputado Daniel Antequera por haber estado con nosotros durante nuestro programa del día de hoy, lunes 15 de febrero del año 2016. Y será esta una próxima oportunidad, entendemos que va saliendo para Caracas. Sí, 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 así es. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por ser una ventana para poder expresar nuestra visión de país y que todas las personas, al final, todos esos televidentes puedan sacar sus conclusiones. Bien, de esta manera vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más de buenos días.